El Ayuntamiento de Motril ha presentado el quinto plan de igualdad que estará vigente hasta 2015. El objetivo de este documento es superar nuevos retos y llegar a toda la sociedad después de meses de trabajo de los técnicos municipales y las organizaciones presentes en el Consejo Municipal de la Mujer. Es un lazo, una línea, un trayecto dinámico en movimiento que cambia en función de la realidad, que se adapta a las necesidades, que avanza y que mejora. Bienvenidos a Diario Comarcal. En el documento hoy presentado se recogen 191 actuaciones enmarcadas en 40 objetivos y 10 áreas temáticas. En unos segundos les contamos más sobre este asunto. Antes les resumimos otros temas en los siguientes titulares. Limdeco pone en marcha una campaña de concienciación de reciclado de envases y aceite doméstico. El Área de Igualdad entrega los diplomas de los cursos y talleres realizados en los últimos cuatro años. La Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de Carchuna y Calaonda celebra un pleno ordinario. El Área de Educación organiza una lectura del libro Dragones en conserva de Milena Casanova. Las bodegas de Ron Montero reviven mañana la tradición de la zafra a partir de las 11 de la mañana. El Ayuntamiento de Motril ha presentado el quinto plan de igualdad que estará vigente hasta 2015. En él se recogen 191 actuaciones enmarcadas en 40 objetivos y 10 áreas temáticas. La Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Motril, Inmaculada Torres, destacó que el objetivo de este nuevo plan es superar nuevos retos y llegar a toda la sociedad después de meses de trabajo de los técnicos municipales y las organizaciones presentes en el Consejo Municipal de Mujer. Entre los objetivos de este nuevo plan destaca el de la gestión eficaz. Una de ellas, la gestión del plan de igualdad se debe basar en la gestión eficaz centrada en dar respuesta a problemas reales y al servicio del interés público. La libertad debe asegurar que el ejercicio de la libertad en todas sus manifestaciones sea real para todos los ciudadanos y ciudadanos. Oportunidades, otro principio orientador. Solo podremos tener una sociedad más justa si mejoramos la calidad de la educación y convertimos el mérito principal, criterio de éxito y promoción social, eliminando esa barrera de género. Confianza. La confianza debe ser el motor para erradicar esas situaciones de desigualdad, para tener el convencimiento de que las cosas pueden y deben cambiar. Otro de los principios más significativos es el del diálogo. Tenemos que saber y transmitir que el diálogo es el camino para alcanzar las mejores soluciones. Es necesario ampliar, es necesario tener amplios acuerdos, puntos de encuentro en todo ello que beneficie a los ciudadanos y ciudadanas. Solidaridad. Queremos una sociedad solidaria que no deje nunca al margen las necesidades de los demás. La cohesión, la diversidad debe ser un valor al servicio de la ciudadanía y no una ocasión para la división. Torres añadió que el plan se adapta a las necesidades actuales de una sociedad cambiante. Es un lazo, una línea, un trayecto dinámico en movimiento que cambia en función de la realidad, que se adapta a las necesidades, que avanza y que mejora. Y ya para terminar, solo deseo que os guste no solo el diseño, sino el contenido de las materias que vamos a poder desarrollar a lo largo de este año, de estos cuatro años. Y bueno, esperando por supuesto contar con vuestra participación, además de todos aquellos que no están aquí hoy que también van a seguir participando. Teresa Álvarez, diseñadora gráfica y presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias EMAX, ha sido la encargada de realizar el diseño del plan del que destaca que facilita el desarrollo económico con facilidades al autoempleo y que es una herramienta necesaria para seguir avanzando en el camino de la igualdad de oportunidades. Que la empresaria no es solo una mujer que trabaja, también es una mujer que vive en su casa, que tiene una familia, que tiene que conciliar la vida laboral con la vida familiar y que voy viendo, según voy trabajando en el diseño estético del plan, que cada una de esas áreas de actuación le afectan a la empresaria. Es un plan completo, es un plan muy práctico, muy de cada día, que va a poner en actuación una serie de objetivos que son fundamentales dentro de la sociedad en la que actualmente vivimos y que es completamente necesario para que sigamos avanzando por el camino de la igualdad. La empresa municipal de limpieza Lindeco ha puesto en marcha una campaña de concienciación de reciclado de envases y aceite doméstico, que llevará a cabo a través de su aula didáctica. El presidente del Consejo de Administración Lindeco, José García Fuentes, ha participado esta mañana en esta campaña que situaba un expositor a las puertas del mercado municipal, donde se ha referido a la importancia de tomar parte activa en el reciclado de los residuos urbanos. La campaña en general se basa sobre el reciclado y específicamente vamos a hablar de los envases, porque estamos teniendo algún problema con el conocimiento por parte de la población que qué se debe y qué no se debe incluir en ese contenedor amarillo y al final eso cuando se lleva a la planta estamos teniendo algún tipo de problemas con la empresa que incluso ponen sanciones económicas si no se lleva el reciclado correctamente. De ahí la importancia que en este folleto vamos a aclarar exactamente qué materiales son los que se deben de tirar en el contenedor amarillo y cuáles no. La campaña despliega medio centenar de banderolas repartidas por distintos puntos de la ciudad, junto a los anuncios realizados en los medios de comunicación, a los que ahora se suman los expositores que cada viernes se montarán entre las diez y media de la mañana y la una y media de la tarde por diferentes calles y plazas del municipio donde se informará a los ciudadanos de manera cercana y personalizada sobre la separación de los envases en su contenedor correspondiente. En estos expositores, además de información y bolsas para el reciclaje de envases, se repartirán un total de 10.000 embudos que facilitan el reciclado de aceite doméstico patrocinados por la empresa receptora del aceite Reciclados La Estrella. En relación con el aceite doméstico, ahí sí se han instalado 26 contenedores en todo Motril, repartidos por toda la geografía motrileña de contenedores para verter ahí el aceite doméstico. Se van a repartir 10.000 embudos de este tipo para que la gente tenga conciencia también de que hay que hacerlo, es decir, estos embudos son para llenar unas botellas y en esas botellas meter el aceite y ese aceite tirarlo en esos contenedores que se han puesto al efecto, o sea que yo creo que es una buena campaña que va a tener su fruto. El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Motril ha entregado los 444 diplomas de los 47 talleres y cursos realizados por la Concejalía en los últimos cuatro años, enmarcados en el cuarto Plan de Igualdad Municipal, según explicó la responsable municipal en la materia, Inmaculada Torres. En la actualidad, más que nunca es necesario adaptarse a los nuevos cambios. Para ello es fundamental tener una actitud abierta al aprendizaje, afrontar nuevos retos y, sobre todo, abrir nuevos caminos. En este sentido, nuestra apuesta es clara. Consideramos que las actuaciones formativas deben tener un peso esencial en las actuaciones del Área de Igualdad porque el objetivo es ese, contribuir a aumentar esas oportunidades. Hoy hacemos entrega de 442 diplomas correspondientes a 47 talleres y cursos de formación. La Concejal explicó que en este tiempo se han realizado 447 actuaciones, lo que significa cumplir los objetivos del Plan en un 99,9% y se han atendido a más de 21.600 personas, además de las más de 22.600 que han participado en las distintas propuestas desarrolladas en el marco del cuarto Plan de Igualdad que hoy daba por finalizado el Ayuntamiento. Además, debo resaltar los nuevos proyectos que hemos desarrollado, como ha sido el punto de intercambio familiar, los encuentros entre mujeres empresarias y emprendedoras, los foros de igualdad y participación, el Banco del Tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los objetivos que se ha cubierto con creces es el crecimiento del movimiento asociativo y la participación e implicación de la ciudadanía en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El crecimiento del movimiento asociativo es algo fundamental, perteneciente a colectivos tan significativos como han sido las mujeres empresarias a través de Más y las mujeres gitanas de Iberipén, así como se va a sumar próximamente el colectivo de mujeres sordas como asociación de mujeres sordas. Sin embargo, lo importante de nuestro trabajo no son las estadísticas ni los números que os he facilitado. Si hoy estoy especialmente orgullosa como concejala del área de igualdad es la calidad y la profesionalidad que caracteriza a las técnicas del área de igualdad. La Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de Carchuna y Calaonda celebraba ayer un pleno ordinario con varios puntos en el orden del día. Entre ellos, la atención al convenio de colaboración entre Resur y Aerta, la concesión de la instalación de un circuito deportivo o la puesta en marcha de un portal web de la citada administración con distintos servicios. Además, se solicitaron varias subvenciones. Otra resolución que es sobre una subvención para el programa de asentismo escolar, que este año la verdad es que en Carchuna y Calaonda no hemos tenido este problema. No ha habido ninguna persona que hayamos tenido que incurrir desde la entidad local para que los niños hayan faltado al colegio. No hay ninguno, pero con vista a que el año que viene, si puede haber, tengamos derecho a poder tener esta subvención, pues la vamos a solicitar. El valor es de 3.000 euros y la entidad local no tendría que poner nada. Se pasa a votación, votos contrarios, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por una enmienda. El pleno completo podrán seguirlo este fin de semana a través de Telemotril. Más cosas. El área de educación del Ayuntamiento de Motril y la red municipal de bibliotecas celebraron ayer una lectura del libro Dragones en conserva de la profesora y escritora Milena Casanova. El evento tuvo lugar en la casa de la Condesa de Torrisabel y contó con la presencia de alumnos de la autora y público en general que quisieron acercarse más a este documento. Anuncieta Vinuesa era la encargada de presentar a la autora y hacer una introducción al libro. Los dragones en conserva forman parte de las manufacturas que no tienen fecha de caducidad. Acto para todas las edades y para todos los gustos. Ni dulce, ni salado, ni agridulce. Si abrimos un bote de dragones en conserva, percibimos lo mismo que Merlín el encantador cuando levantó su espada. Entonces, dejaremos dormir en la cuna del hombre que la mesa en los cuentos, como nos decía León Felipe, y nos dejaremos arrastrar a los territorios donde acuden los contadores de cuentos, los escritores de cuentos y los escuchadores de cuentos. Milenia Casanova explicó que el libro lo escribió hace 19 años por necesidad cuando llegó a dar clase a Orce. Yo llegué a un pueblo que se llama Orce, a trabajar de maestra, y allí tenían gran afección por el teatro. Es un pueblo muy pequeñito, de dos mil habitantes, allí donde está el homínido más antiguo del mundo, donde se encontró. Y en ese pueblo había un festival de teatro todos los años, donde todos los cursos participaban haciendo una obra de teatro. Entonces, yo daba clases en infantil y lo primero que hice fue buscarme una librería, en Granada, claro, allí no había librería, e intentar buscar obras de teatro para niños. Pero todas eran demasiado, con demasiado pocos personajes, no era una coral como yo la quería. Yo quería que participaran todos los alumnos, no solo los rubios con ojos azules, también todos. Los listos, los menos listos, los más maduros, y como no encontré nada, pues me puse y la escribí directamente. Tengo afición por escribir de toda la vida, así que el texto este tiene 19 años. La autora leyó un fragmento del libro. Repámpanos de verde uva, hojita de hierbabuena, ¿qué haré yo en esta mazmorra atado de una cadena? Rey mío, tallo de acelga, patoso de noble cuna, libérame de este encierro antes que salga la luna. Corazón de los captores, duro hueso de aceituna, han dejado a mi buen padre más solito que la una. La autora leyó un fragmento del libro.